Buenas tardes amigos de Pagana Radio en YouTube, el día de hoy nos encontramos en una nueva entrevista para Metal Al Español aquí en Radio y en YouTube que nos esté viendo y el día de hoy estoy con mi querido amigo Andy. Hola, pues el día de hoy tenemos, qué digo, un invitado, un verdadero héroe del metal español, por si has vivido todo este tiempo debajo de una roca y realmente no sabes quién es. Estoy hablando del creador de esta banda que es Avalanche. Vamos a platicar con Alberto Rionda. Alberto, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y permitirnos entrevistarte para este canal. Bueno, gracias a vosotros por esa gran introducción y nada, listo para la charla. Venga, pues el día de hoy hemos conseguido que Alberto esté con nosotros y vamos como habitualmente a hablar un poco de los inicios de este gran artista que seguramente tiene cierta preparación y que nos puede comentar ciertas cosas muy curiosas, ¿no Alberto? Entonces me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios, cuál es tu preparación, tus influencias y todo este tipo de cosas. Bueno, entiendo que inicias como músico, como guitarrista y todo, ¿no? Sí, sí, empecé tocando de manera autodidacta el teclado y cuando finalmente me apunté a clases de guitarra clásica, estuve estudiando guitarra clásica varios años, empecé con 18 años, bastante tarde, la verdad. Y lo que sí que empecé, me lo tomé en serio, ¿no? En serio me di cuenta que quería ser músico profesional y me dediqué en cuerpo y alma, aparte que también estudié ingeniería de minas, pero en seguida, en cuanto tuve la oportunidad, ya me desvinculé y me dediqué completamente a la música. Estuve tres, cuatro o cinco años dedicándome por completo al estudio del instrumento. Llegué a tocar unas 10-12 horas diarias. Llegar al momento, empecé con Avalanche, con gente de mi propio pueblo, del pueblosito donde vivía. Monté un estudio de grabación porque entendí que era la única manera de poder sacar adelante el proyecto de Avalanche y también, pues, si quería ser músico, tenía que saber grabar. Aparme, saber de producción. A estudiar todo lo relativo a la producción musical, composición, instrumento, el business, cómo funcionaba realmente el negocio de la música. Crear un sello propio, una manera de distribuir la banda y de ser totalmente independientes, que así fuimos. No dependimos de nadie para sacar el proyecto de Avalanche adelante. Nuestra propia agencia de management, nuestro propio discográfico, nuestros propios errores y aciertos, ¿no? Y lo que sí teníamos era todas las ganas. Yo, digamos así, para que la gente se sitúe, pues, de todos los componentes de la banda, pues, fue el único que quizás se arriesgó a querer ser totalmente profesional. Y por eso, al final, me quedé un poco como el líder de la banda y un poco el responsable de todos los pasos, ¿no?, que iba dando la banda. Y, bueno, pues, desde entonces hablamos de año quizás, pues, 92, 93. En el 97 sale nuestro primer álbum, la llama Terna. Y a partir de ahí yo estoy dedicado en cuerpo y alma a la música, a mi música, porque al final me dedico en cuerpo y alma a ser líder de Avalanche. También de alquimia, como no me lo hagáis antes. Y también, pues, productor, ¿no? Hago muchas producciones aquí en mi estudio, donde estoy ahora. Y, bueno, pues, me dedico, digamoslo así, también a la enseñanza de guitarra y de producción. Entonces, bueno, quizá desde ese año 92, 93. Y, bueno, desde entonces puedo decir que soy músico profesional, ¿no?, y me dedico por entero a la música, ¿no? Y, bueno, como pueden ver, Alberto tiene ya una trayectoria bastante larga. Empezó desde muy joven, no tan joven como otros, pero sin duda alguna, tu preparación te ha llevado a donde estás ahora. Así es, empecé tarde. Bueno, empecé, a ver, yo siempre estuve bien con la música, como os decía, desde pequeñito tocaba el teclado de manera autodidacta. Pero empecé en serio, de hecho, cuando empecé, empecé en serio, ¿no?, en 18, y empecé con todas las de la ley, hecha de horas, sentí que quería ser músico y me dediqué en cuerpo y a mayo, ¿no? Perfecto. Ahora nos comentabas, Alberto, que cuando te empezaste a tomar en serio esto, decides formar una agrupación. En este caso, esta agrupación tiene el nombre de Avalanche. De hecho, en una entrevista en Mariscal, el nombre de Avalanche fue un accidente, si mal no estoy, ya que ustedes pensaban que Avalanche en inglés significaba avalancha, pero bueno, eso a la larga se dieron cuenta que estaba un poco mal, pero más sin embargo quedó como referencia. En el año 97 se juntan varios amigos de Asturias, en este caso, de la localidad de ustedes, y decidieron formar esta agrupación que es Avalanche para dar forma a lo que es La Llama Eterna, que sería su primer LP de larga duración. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de cómo fue esta reunión, tanto con Juan Lozano, con Alberto Ardines, estas personas que se ayudaron a grabar lo que fue La Llama Eterna? Sí, bueno, en el 97 sale el álbum de La Llama Eterna, pero sí nos juntamos unos años antes. También decir que cuando yo... A ver, es una historia un poco... Bueno, sí, pues una historia con recovecos, digamos, pero básicamente, resumiendo, Avalanche, cuando yo me incorporé, ya existía como tal, lo que pasa es que no existía porque se acababan de quedarse sin músicos y era como un proyecto que empezó... De hecho hay un disco, un vinilo editado, que no se sabe si se puede considerar un disco, un LP o una especie de maqueta o proyecto, una demo editada, ¿no? Pero sí que esto fue muy fugaz y cuando Ardines y Lozano se quedaron, digamos, solos, ellos dos, no había banda realmente, pues Lozano vino a hablar conmigo porque éramos del mismo pueblo, él sabía que tocaba la guitarra y en ese momento me había reunido ya con Víctor García, con Fran, Fidalgo y con Fernando Mon, éramos cuatro, Fernando Mon que es ahora The World Cry. Yo estaba muy unido, muy vinculado con Fernando y Víctor y con Fran, nos juntamos, dos y dos, como de dos proyectos diferentes, formamos una banda y en ese momento fue cuando llegó Juan y Ardines a proponernos unirnos los seis y en ese momento decidimos darle el nombre de Avalanche, pero más que nada porque nos gustaba el nombre y porque era un nombre que ya estaba sobre la mesa en el proyecto de Ardines y Juan Lozano, digamos, ¿no? Un poco resumiendolo mucho, es así, y decidimos cómo empezar ahí el proyecto de Avalanche. Sabíamos que no significaba nada, pero sí que inicialmente cuando alguien lo propuso, no sé muy bien cómo fue, creían que significaba Avalanche en inglés, pero luego se dio cuenta que no, de aquí a tener en cuenta no sean muy crueles con eso porque no había internet, no había, y bueno, pues yo que sé, alguien dijo un día Avalanche y otro dijo, ah, muy bien, qué bueno, ah, que es en inglés y no sabían que estaba mal escrito, ¿no? Pero sí que la gracia esta del lenguaje nos gustó, el tema de que no tuviera la A y que realmente no significase nada, pero todo el mundo entendía lo que quería decir, ¿no? Entonces nos gustó ese juego de palabras y así se quedó el nombre, ¿no? También es verdad que dice la leyenda que se les cae encima el techo de la localidad y alguien dijo, ah, como una avalancha, que nada tiene que ver con una avalancha, pero alguien dijo, se nos cayó el techo como si fuera una avalancha y alguien dijo, ah, avalancha, tal, bueno, un poco así, ¿no? Lo que sí es verdad es que nos juntamos como en el año 93, más o menos, y lo típico, empezamos a hacer música, a tocar, versiones, operaciones propias, y en el 97 vamos a sacar el primer álbum grabado en mi estudio que yo monté, Bunker Studios, que luego pasó a tener cierto nombre con los años, que era como mi estudio casero donde yo decidí, después de haber ido a una maqueta a un estudio y pagar muchísimo dinero y sonar relativamente fatal, pensé, bueno, si tanto cuesta grabar algo que suena tan mal, cuánto cuesta montar un estudio y aprender, ¿no? A grabar, y yo me decidí a hacerlo, pedí un crédito en el banco, lo típico, aquí en España lo llamamos empufarse, ¿no? De darse con una mano delante y otra detrás a cambio de tener un estudio, que yo no sabía ni cómo enchufarlo, y bueno, pues aprendí con los años, grabamos ese primer disco, la llama Terna, en mi estudio, en Bunker, aprendí para ello, tuve que ponerme las pilas, y también montamos nuestro propio sitio discográfico, en esa ocasión se llamaba Bunker Studios, como el propio estudio, y de alguna manera yo me vinculé profesionalmente a la música porque me pasé esta noche pues en asuntos de oficina con la banda, sacando conciertos, cerrando giras, aprendiendo cómo se graba un disco, cómo se fabrica, cómo se masteriza, no teníamos ni idea, yo no tenía ni idea, y aprendí pues a base de trabajo, estudio, echar horas, y bueno, a partir de ahí empezó todo, yo empecé a especializarme, a echar horas, a aprender, a mejorar el sonido, a comprar mejores aparatos, y fue bonito porque fue algo que un grupo ha hecho a sí mismo, o sea, y no hubo más que trabajo, ilusión, y ningún tipo de ayudas externas, ¿no? Sí, prácticamente todo gira alrededor de, prácticamente tuyo, porque pues como tú comentas, tanto fui un compositor principal de todos los temas de la llama eterna, la grabación, el compromiso de hacer giras, el buscar la forma en que Avalanche sonara muy bien, porque sí, en esos tiempos obviamente, hoy cualquier persona puede grabar un demo desde su casa, hasta con la grabadora de su celular, y uno que va a sonar, porque como antes sonaba, sale la llama eterna, ¿cómo sienten al público? ¿Cuál fue la recepción del público de la llama eterna? Fue increíble, porque te cuento un poco la historia, ¿no? Tiene cierto romanticismo, sacamos el disco, o sea, nosotros estábamos convencidos que nos íbamos a comer el mundo con el disco, estábamos muy contentos, sabíamos toda la pasión y el trabajo, ¿no? Pero no teníamos ni idea de nada más, o sea, no sabíamos cuántos discos había que fabricar, cuántos discos se consideraría para vender, se consideraba un éxito, no sabíamos si 100, si 1000, si 5000, ni idea, ¿no? Bueno, total, fabricamos, no recuerdo, creo que hablo bien si digo que fabricamos 500 copias, nos llegó un palé de discos al estudio allí, que no sabíamos qué hacer con ellos, ahora cómo los vendemos, bueno, ni idea, ¿no? Y recuerdo que nos llamó una distribuidora aquí del norte y nos pidió 1000 discos, nos dijo, oye, que hemos escuchado el disco, nos ha gustado, mándame 1000, y hostia, solo tenemos 500, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, bueno, pues te doy dinero para que fabriques, bueno, nos arreglamos, y en una semana se vendieron esos 1000, y el tipo, esto es increíble, ha sido un éxito, tal, bueno, en un mes al final vendimos como unos 4000, eso es la hostia, nosotros sabíamos, ¿no? Pero no nos hacíamos una idea de lo que estaba pasando, ese disco empezó a ser viral en España, no teníamos ese feedback, porque hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos, ya que ya no sabías si el disco estaba gustando, si no, no teníamos ese feedback, teníamos, eso sí, un grupo de fans que se llamaba Remote Warriors, Army, que por cartas sí nos escribía gente, ¿no? Empezamos a recibir cartas y, bueno, pues imagínate, de repente 100 cartas, 100 cartas es mucho, es poco, no sé, no teníamos ni idea, ¿no? Pero parecía mucho, ¿no? Y entonces recuerdo que el primer concierto que dimos para presentar el disco en Zaragoza, pues se llenó a la sala y empezó a ver una avalancha de gente, y nunca mejor dicho, persiguiéndonos para hacer fotos, para autógrafos, y no, nunca habíamos firmado un autógrafo, yo recuerdo que no tenía ni mi autógrafo practicado, ¿no? Que cómo firmo, ¿no? No sabía. Y me acuerdo que no nos criamos muy bien lo que estaba pasando, de hecho, teníamos una furgoneta ahí al lado del camerino, tal, y hubo un pequeño problema, a ver, entre comillas, entiéndase, de aglomeración de gente en torno a nosotros, como que no sabíamos muy bien si era peligroso o si no lo era, porque la gente era muy cariñosa, pero no dejó, imagínate, pues 300 personas queriendo, de repente, nunca nos habíamos enfrentado a eso, ¿no entiendes, no? Entonces estábamos un poco medio asustados, medio contentos, medio alucinados con la relación, ¿no? Y toda esa gira fue así, empezamos a girar y empezamos a ver que sí, que empezamos a meter gente, pues imagínate, 500 personas que pagan tu entrada, que compran el disco, que te persiguen para que les firmes, fotografías... Empezábamos a suponer que estábamos teniendo éxito, ¿no? Porque era una cosa que no... Habíamos tocado toda la vida previamente, antes de sacar el disco, y no nos iba a ver nadie, apenas teníamos repercusión. Sí, a ver, en el barrio, los amigos, ya sabes, ¿no? Pero de repente pasó eso con el disco y, bueno, empezamos a darnos cuenta de que la banda tenía aceptación, ¿no? Fue un aprendizaje también por ese lado del día a día, nadie nos enseñó, ni nos previno, ni tenemos que aprender un poco a base de salir a tocar y ver... Claro, no sabes, hoy vamos a Barcelona, ¿habrá gente? ¿No habrá gente? ¿Cómo funcionará? Y de repente ves que sí, que metes gente. Recuerdo cuando llegáramos a nuestra primera sala, en la gira de Antunero, eso ya fue después. O sea, quedó gente fuera, fue un... Fue una locura, ¿no? Empezamos a ver que sí, que realmente la banda gustaba, ¿no? Con los comentarios, bueno, Avalanche ha sido una banda muy diferente a otras, con los artistas que hemos tenido la oportunidad de platicar. Uno de los problemas que siempre se presentan es que en un disco no entran ciertas canciones, porque la empresa que los ayudó no quiere que entren o porque cree que no serán éxitos, o la producción se hizo de una manera distinta porque el productor decía que eso era lo que se tenía que hacer para meter un hitazo. Y Avalanche es una banda que desde un principio consolidó su esencia y hasta el final no ha perdido porque siguen siendo... Ahora sí que el alma de Avalanche eres tú. Y ha estado presente en todo este tiempo. Avalanche tuvo un éxito bastante grande. En aquel momento, pues, como bien nos comentas, era algo complicado evaluar si era un éxito o no. Pero años después, un poquito de tiempo después, sale El llanto del héroe y El ángel caído, que son otros discos bastante emblemáticos de la banda. ¿Cómo viste la recepción de la gente de estos dos nuevos trabajos? Bueno, después de la llama eterna y toda aquella gira que te comento, efectivamente, tuvimos el cambio de vocalista. Víctor García se había ido antes de empezar a la llama eterna. Bueno, las típicas diferencias entre músicos que quizá no supimos gestionar. Pero bueno, cosas que son bastante... Por fortuna o por desgracia son bastante habituales en las bandas. Los cambios de formación, sobre todo cuando llevas tantos años. Claro, yo siempre necesité un mano derecha conmigo, un vocalista, que fuera conmigo a muerte y que pudiera completar conmigo la esencia de una banda, que al final es canciones y vocalista. Luego, si cambias a un batería, a un bajista, efectivamente, todos desean que la banda, los fans desean que las bandas sigan unidas. También las propias bandas lo desean, lo que pasa es que no siempre es posible. Y en ese sentido entró Víctor, logramos hacer el disco de Antenueve, que creo que fue un auténtico discazo y nos encontramos con un sonido muy personal, con Víctor en una voz, y tiene una voz muy épica, muy característica, muy personal. Y para el tema de letras que teníamos, Torquemada, Pelayo, encajado perfecto, su energía cantando y su soporte metalero que también tiene. Y tuvimos un momento donde además no había muchas bandas haciendo ese estilo. Entre el épico de las letras, el épico del power metal, también éramos una banda muy técnica, con música muy complicada de tocar. En ese sentido también nos ganamos el respeto de toda la comunidad metalera. Y ese disco es un disco muy importante para nosotros porque, como te digo, era un reto técnicamente, musicalmente. Víctor le puso su sello personal que enganchó perfecto con las letras, la temática. Y era un momento donde la gente estaba deseosa de ese tipo. O sea, creo que marcamos ahí un pequeño hito porque fuimos, en mi opinión, fuimos prácticamente los primeros en sacar ese estilo, ponerlo de moda, junto con Tierra Santa, que salió también en aquella época. De hecho, nos teloneó la gira de ese disco, del Llanto Nero. Porque la propia discográfica, esta que os comentaba, no la discográfica, era una distribuidora, que nos pidió esas cuatro micopias que os contaba. Cuando empezó Llanto Nero, me llamó el tío y me dijo «Oye, hay una banda que está empezando, se llama Tierra Santa, que son fans vuestros y que estarían encantados de hacer una gira». Y les permitimos, digamos, hacer esa gira como teloneros, ¿no? De Avalon. De hecho, hicimos una muy buena relación con ellos. Una banda muy… Se hicieron amigos y tenemos muy buen recuerdo de aquellos comienzos, porque de alguna manera hubo una sinergia entre las dos bandas en esa gira y efectivamente ellos estaban empezando, pero también sumaron mucho a la gira porque era una muy buena banda y a la gente también le encantaba. Eran dos estilos que gustaban al mismo público. Entonces eso hizo que la gira fuera todavía más potente. Ellos efectivamente a partir de ese momento también se hicieron famosos aquí en España y creo que en Latinoamérica también. Y bueno, empezó un poco la leyenda esta del power metal español, en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, un poco resumiendo lo que pasó con Anteo Nore. Eso sí, os digo, fue bombazo. Me acuerdo de nuestra primera sala en Barcelona, llena con gente fuera, en la calle. No nos lo creíamos. El jefe de la sala nos vino a licitar porque era la primera banda que ese año le llenaba la sala. Empezamos a tomar conciencia de que estábamos haciendo algo importante. Y como os digo, no había internet todavía. O sea, había no recuerdo, pero vamos, estaba empezando, no había. Y bueno, el feedback lo tenías solamente cuando ibas a tocar. Vas a tocar y ves que de repente hay tanta gente y dices tú, guau, aquí está pasando algo con el grupo. Sí, de hecho, bueno, mira, el llanto de UNED realmente creo que es un hito en lo que es el power metal español. Porque tiene una de las mejores canciones. Creo que no hay persona que le guste el metal español, que no conozca a Torquemada. Y aparte sabemos que con esa canción abre el disco. O sea, el segundo tema, bueno, es el segundo tema. Yo recuerdo que la primera vez que escuché el llanto de UNED me explotó la cabeza. Fue como un... Uno a lo mejor está acostumbrado a escuchar, no se malentienda, pero un poquito como Mago de Oz, Ángeles del Infierno, Varón Rojo. Pero de repente escuchas algo como... El tecnicismo ahora también se involucran muchas historias asturianas, como la historia de Don Pelayo, Cambaral. Tenemos temas históricos como el Cid, la historia del Nio, Cid, el tema de Cid. Y realmente este disco brilla por epicidad, porque uno escucha el disco y se imagina en una batalla. Perfectamente se imagina en una batalla, cabalgando y es uno de los mejores discos realmente españoles. Entonces, aparte también, a partir de que sale el llanto de un héroe, graban un disco en vivo que se llama Días de Gloria. Efectivamente. Días de Gloria también es un disco que de hecho es completamente en vivo, porque uno lo escucha, no escucha retoques, no escucha... No, no. Si quieres, te puedo contar un poco la anécdota de ese disco. Fuimos a tocar en esa sala ese día sin saber que íbamos a grabar el concierto. O sea, no habíamos planeado grabarlo. Y cuando estaba allí, estábamos en la prueba, el técnico señor era el amigo mío, Miguel Herrero, y tenía su estudio de grabación justo al lado de la sala. Y me dice, oye Alberto, tengo aquí un 8 pistas, un no sé qué, si me traes tú un 8 pistas y yo traigo unos micros, no sé qué, también... Grabamos el concierto y yo me quedé, ostras. Entonces yo llevé mi grabadora, un ADAT que se llama, de 8 pistas, él tenía allí otro igual, del mismo modelo, y no avisamos a la banda. O sea, yo dije, ¿para qué voy a decirle al grupo que vamos a grabar? Para que se pongan nerviosos o para que fallen en alguna cosa por el nerviosismo, ¿no? No habíamos ensayado como para grabarlo. Y yo no le dije nada al grupo. Bueno, se lo dije y no recuerdo. Igual se lo dijo a Víctor, en plan, oye, no le digas nada a los demás, pero esta noche tal. Igual creo que se lo dijo a Víctor pues para que a la hora de hablar entre cada canción y tal, pues no tuviera esto en cuenta para no decir algo inconveniente. Y bueno, se grabó. Luego no hubo posibilidad de retoques ni nada porque... Por cómo se hizo todo, no estaba planificado, no... De aquella época si no lo planificas bien y quieres hacer un retoque, pues se va a notar mucho el retoque, pues el sonido, etc. Entonces lo que sí tuvimos que dejar alguna canción fuera porque no quedó como queríamos, eso sí es verdad. Pero bueno, es una anécdota. Al final lo escuchamos, vimos que, bueno, pues no era tan preciso como un disco, pero estaba bien tocado. Sobre todo lo que más nos gustó fue que se transmitía la emoción del público, ¿no? Escuchabas al público cantando las canciones y totalmente metido en el show. Y bueno, decidimos editarlo con... creo que lleva alguna versión de estudio, no recuerdo ahora de alguna banda, creo que una versión de Queen o... Claro, sí, sí, sí. Y bueno, decidimos lanzarlo porque nos encantó la energía que tenía, ¿no? Más que la purquitud de sonido y todo esto que era... No era tan profesional, pero sí tenía esa epicidad también, ¿no? Vale, con esto también viene la salida del Ángel Caído, que es uno de los discos, aparte de este, más emblemáticos de la banda, que de hecho regrabaron y que hubo hace poco, hace unos años ya, una nueva edición de este disco. ¿Qué nos puedes contar de esto, las giras, la recepción de este disco que es emblemático de la banda? Sí, ese disco... Trabajaba de aquella Nico del Hierro, el bajista de Saratoga, también nos ayudó muchísimo en su momento. Un buen amigo, un profesional buenísimo y excelente persona, ¿no? Y bueno, pues hicimos un trabajo buenísimo, sobre todo, ya todo lo que fue la composición, la temática creo que también fue muy bien aceptada. Ya no era tan guerrera, pero era más mística, más dioses y hombres, que también era un tema que creo yo que a los fans también les encantó, ¿no? Teníamos también a Víctor ya en un momento buenísimo de forma, como vocalista, la banda ya tenía cierto bagaje, experiencia, pudimos hacer, creo que un disco, si lo miras fríamente, técnicamente quizá mejor que Llanto no héroe, pero no tan icónico como Llanto no héroe, por lo que significó en su momento para mí. Pero bueno, tiene temas también emblemáticos, si vas a Xana o tienes Arunas del Edén, con Leo Jiménez, por cierto, otro momento histórico de colaboración con él, donde le persiguió a Leo muchos años el hecho de que mucha gente decía ha sido tu mejor momento, nos encantó como cantaste ahí, lo digo en broma, pero bueno, que le persiguió, creo yo, cariñosamente, muchos años, esa colaboración porque fue espectacular, ¿no? Y luego, por supuesto, la gira que hicimos, ahí se puede decir que la banda sí que estalló, ¿no? Y tuvo su momento ya consolidada, ¿no? De hecho, bueno, el ángel caído, si el Llanto y un héroe, como mencionas tú, fue un par de aguas, esto lo fue todavía más, fue el puñetazo definitivo en la mesa, para que Avalanche fuera un cabeza de cartel, para que Avalanche llenara más salas, bueno, tuviera más público como tal. Ahora, este álbum, si mal no estoy, la información que yo tengo, este disco vendió más de 50 mil copias, fue disco de oro, fueron ustedes las actuales de España, que tanto hacían un disco conceptual y obtenían un disco de oro. Para ese tiempo, el metal español parece que estaba, pues, dando grandes frutos, estaban ustedes, estaba Tierra Santa, estaba Mago de Oz con Finisterra, Entonces, en esos momentos, parece que fue un boom del metal español para muchos fans. En este caso, el ángel caído, sí es un disco inclusive, llegué aquí un poquito más, no tan rápido como lo es el Llanto y un héroe, porque tenemos, por ejemplo, medios tiempos como Shanna, También, Velocidades con Tierra de Nadie, o está directamente el ángel caído, Las ruinas del Edén, Levántate y Anda. Entonces, este disco, la verdad, creo que ha sido de los mejores directamente del metal español, pero algo curioso es que los coros aportó Ramón Blague. Ramón, curiosamente, posteriormente, iba a ser el nuevo vocalista Avalanche, pero ahorita voy a pasar a ese tema. Tengo dos preguntas, no sé si un poquito polémicas, pero igual vamos a preguntar. La primera de ellas es, termina la gira del ángel caído. Hay dos rumores. La primera de ellas es que Víctor García y Alberto Ardines estaban enfocando más en Warcry, en sacar lo que era Warcry para hacer sus propias cosas, ya que muchos decían que Víctor no se sentía a gusto porque no aportaba muchas canciones o no los dejaba meter material propio. Esa es una versión. La otra versión es una versión que comentó Víctor tiempo atrás, donde hacía mención que fue por diferencias monetarias. ¿Qué nos puedes contar tú, Alberto, acerca de la salida de Víctor García y Alberto Ardines? Desconocía que Víctor había dicho lo de las diferencias monetarias. La verdad es que la banda, en ese momento, monetariamente hablando, éramos cinco, pero éramos a la vez seis porque había un miembro que, si no estaba legalmente incluido, porque había entrado después, se le trataba exactamente igual. Y en ese sentido, vamos, primera noticia, teníamos un sello discográfico donde los seis éramos por igual, digamos así, miembros de la empresa. Y en ese sentido yo no recuerdo que hubiera, pues sí, que se podría haber echado unas cuentas y tal y cual, pero bueno, llegamos a un acuerdo en principio sin mayor problema. El gran problema que había es que, bueno, pues si es verdad que seguramente Víctor y Ardines no estarían tan a gusto, cosa que, si es verdad que en la gira del Ángel Caído, pues quizá empezó a haber un ambiente un poco tenso o no tan fluido como solíamos tener. Y bueno, sí que hubo un momento, bueno, a ver, ya lo hemos contado mil veces y cada uno tendrá su versión, ¿no? Yo entiendo que éramos jóvenes, que teníamos éxito, que no supimos gestionar esas energías. También es verdad que quizá yo, por mi manera de ser y como entiendo la vida y la música y como la entiende Víctor, que quizá si él y yo nos hubiéramos llevado bien, quizá no hubiera pasado lo que pasó, pero éramos muy diferentes, ¿no? Y entiendo que él nos tuviera a gusto y entiendo que llegado a un momento dado hubiera pensado, bueno, pues yo monto Warcry, hago mis canciones y me separo. Y fue un poco lo que pasó. Cuando nos sentamos a hablar, ellos ya tenían el disco grabado de Warcry, ya lo iban a sacar, ya estaba un poco todo planeado. Si es verdad que a nosotros nos pareció mal, nos enfadamos por la situación. Y bueno, pues probablemente no supimos gestionarlo bien, pero sí que eso acabó en una reunión donde dijimos, oye, estáis grabando, no venís a ensayar, no os involucráis en Avalanche ahora mismo, tenéis un disco grabado, vais a sacarlo, ¿qué pasa? Y decidimos que a lo mejor era separar caminos. Ellos ya a pocas semanas de dejar Avalanche ya sacaron el disco, o sea, estaba claro que lo tenían grabado. Y a mí me parece lícito, es decir, si tú no estás a gusto en un sitio y puedes hacerte tu música, pues tampoco. Quizá no supimos gestionar ese momento, pero fue lo que pasó. Tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Y en ese momento, cuando nos quedamos cuatro músicos de Avalanche, dijimos, bueno, pues vamos a reflotar esto. Si es verdad que yo ya estaba quizá un poco cansado de que se nos etiquetaran como banda de power metal, y decidí que era un momento para abrir un poco el sonido y convertirnos en una banda de metal más abierta, con más cabida para el hard rock, para sonidos más melódicos. No tan doble bombo, como tú comentabas antes, Andoni, con la velocidad. Quizá ese estereotipo que se nos quería colocar de power metaleros, canciones rápidas. A ver, yo lo entiendo porque a mí me encantaba, ¿no? Pero yo estaba ya pensando en que, bueno, no me gustaría quedarme encasillado en ese sonido de doble bombo rápido, que por otro lado es fácil para un músico de mi característica, pues hacer todo doble bombo a toda hostia, todo doctor quemada, todo el rato, y venga, y sería lo más comercial, realmente. Porque sabíamos que esa fórmula le gustaba, ¿no? Pero fue un momento de catarsis donde yo dije, bueno, vamos a meter... Ramón era, para que expusiera y no lo sabía, en la gira del Ángel Caído era nuestro Roddy, era nuestro técnico. Y entonces, había muy buena sinergia con él, sabíamos cómo cantaba ya. De hecho, había grabado un disco que se llama de Pacojones Band, una banda, bueno, un género bastante diferente, pero yo ya le conocía a nivel energía personal y a nivel de voz, ¿no? Y nos pareció a todos que era la elección... Iba a ser traumático para los fans, como así fue. Pero a la larga creíamos que era lo mejor. Íbamos a conseguir una carrera con la voz de Ramón, con otro estilo de música, donde el poder metal también tendría cabida, pero no solamente. Y bueno, fue un poco esa la transición, ¿no? De ese momento donde Víctor y Ardines decidieron emprender ese camino con Warcari, que luego a la larga también se iría... Iván y Roberto, se fueron un poco con ellos. Si he de decir, esto lo he dicho muchas veces, que se fueron en plan, les va mejor a ellos, os abandonamos, ¿no? Un poco... Eso sí que fue más traición en ese momento para... Nuestra manera de entenderlo, porque si cuatro personas deciden seguir juntas y de repente uno dice, oye, que es que Warcari va mejor, están vendiendo más, nos vamos. Eso sí fue una... Bueno, lo vivimos así, ¿no? En ese momento. Pero bueno, todo el mundo tiene su porqué, su verdad, sus motivos. Hacíamos quedamos Fran y yo solos y decidimos seguir, ¿no? Con la verdad, ¿no? Ok. Ahora, antes de pasar a lo de Ramón, para que tú preguntes lo de Ramón. No, vamos a hacer primero una pequeña pausa comercial, que tenemos que pasar unas cosas por aquí. Y ahora sí, con este nuevo rumbo, vamos a volver a regresar. Así que en YouTube esto no lo van a ver, van a ver en corte y en radio, pues, fíjense con los muy bonitos comerciales. Me da 30 segundos para hacer aquí una cosa y seguimos. A la... Bueno, amigos, estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Y bueno, vamos a retomar un poquito. Sale... La banda queda prácticamente con dos miembros y aquí, pues, empieza la... Ahora sí que la reformación de Avalanche, ¿no? Entra Ramón ahora sí como vocalista y, bueno, pues, esta... Es una etapa de formación nueva antes del parón de Avalanche, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto, Alberto? Bueno, pues, nada, volvimos a hablar. Ya en este caso, entró Marco, la batería, entró Dani León, entró Roberto Junquera, teclista, entró Ramón, estábamos Fran y yo, tuvimos que refundar un nuevo sello discográfico y... todos nos mentalizamos a empezar de cero. O sea, decir, vale, hay un nombre, hay un bagaje, hay unos discos. Ya era el tercer vocalista, era un vocalista muy diferente a los anteriores. O sea, a mí siempre también me gustó tener vocalistas con una voz muy personal y que nadie comparase un vocalista con otro porque no tendría ningún sentido comparar, por ejemplo, con Víctor o a Víctor con Lozano, como más adelante a Isra con Ramón. Inclusive ahora a Lirio con Isra, ¿no? Yo siempre he buscado vocalistas personales y que ellos defendieran sus canciones y que la gente entendiera que era una nueva etapa de la banda y que era lo que había y había que, digamos así, sacar adelante el proyecto. En este momento estaba Ramón, tuvimos muy buenos momentos con él. El disco sí que puedo decirte que es probablemente, en cuanto a discos de culto, sea uno de los más valorados por los fans porque fue un disco no entendido de primeras por mucha gente y luego muy respetado hasta por mucha gente que en su momento lo criticó. De hecho, eso es lo que más me han dicho en mi vida. Es, oye, en su día no me gustaron los poetas, pero hoy es mi disco favorito. Eso me lo han dicho muchísimas veces. Mucha gente que quizá demandaba power metal, demandaba más llanto de un héroe, demandaba más torquemadas, ¿no? Y con los años, como a todos nos ha pasado, pues fueron capaces de entender Los Poetas ha muerto y disfrutarlo sin esa nostalgia del power metal épico, ¿no? Digamos así. Y bueno, esa transición, pues, sirvió para consolidar a la banda con quizá una base de fans más maduros, entiendo yo, con más capacidad de escuchar la música sin prejuicios, sin... De hecho, un poco fue también el objetivo de la banda sacar discos, también, que cada disco no tuviera un nexo tan claro con el anterior y que cada disco fuera una caja de sorpresas, ¿no? Que no fuera a repetir una fórmula como muchas bandas hacen y se encasían al final en un sonido. Y yo quería experimentar muchos sonidos diferentes, ¿no? Perdón. Y en ese sentido, bueno, pues la formación de Avalanche en ese momento se consolidó así, pensando en un nuevo sonido y una nueva etapa, ¿no? Bien diferenciada, ¿no? Gracias. Creo que en los puertos notamos los cambios más abruptos porque notamos más hard rock, metal más progresivo, más digerible, quizá para llegar a un público más abierto musicalmente, no tanto a las chamarras de cuero y aguante y pasión, sino más... Que lleguen un poquito más personas diferentes, lo podemos notar con el tema de Lucero, pero hay diferentes temas muy importantes en Los Poetas San Muertos y de hecho mucha gente lo ha comentado, comentado, perdón. La época de Ramón al principio fue de las más odiadas. Yo creo que mucha gente se bajó del barco porque decían esto no estaba. Yo quiero a Víctor García, queremos más cosas como El Ángel Caído, pero a mucha gente hoy en día se le pregunta y prefiere la época de Ramón sobre la época de Víctor García o inclusive la de Juan Lozano. Entonces, de hecho, Ramón en su tiempo regrabó algunos temas de Avalanche para hacerlos propios. Tenemos mucha gente y disfruta bastante la versión de Pelayo con Ramón porque no por ser una voz diferente deja de ser épica. Entonces, con Ramón sí que hay, o bueno, yo lo noto así, sí que ha sido un proceso un poco más estable en el aspecto musical que sigue en una línea. Ya no era tanto el power metal, sino un metal más digerible para las personas. Estamos hablando de Los Poetas San Muertos y dijo Pródigo hasta llegar a Maléfic Time que fue Si Mal No Estoy, el último trabajo que ustedes realizaron con Ramón. De hecho, Si Mal No Estoy, Ramón inclusive los llamaron a tocar en el Vaken en Alemania. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de toda esta época? Porque es una época muy larga como para abarcarlo en un solo video porque es una época muy larga. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito de todo esto, Alberto? No, con Ramón. En la etapa de Ramón hicimos, bueno, hay un disco que no nombraste que es Muerte y Vida, que fue muy icónico también. Hicimos un par de DVDs, si no recuerdo más, o DVDs, como dicen por allá, en directo. Hicimos giras muy buenas, hicimos varias giras por Latinoamérica. España, como bien comentas, fuimos a Vaken, hicimos una pequeña gira europea. Y fue una gira, fueron unos años muy... Primero, los disfrutamos muchísimo porque el comienzo fue muy criticado y eso nos hizo más fuertes y nos hizo valorar más lo que conseguimos después. La gira de los poetas, yo tuve la sensación en algún momento de empezar de menos cero, es decir, de empezar no como una banda que empieza de cero, sino con gente, con muchos detractores, gente que encima quiso buscar en mi persona las culpas por la separación con Victor Gardienes cuando no creo que sea justo culpar a nadie, simplemente tomamos una decisión profesional vital y con cierta polémica porque, como os digo, éramos muy jóvenes y quizá no fuimos capaces de gestionarlo bien, pero que no fue más allá que una separación como tantas otras bandas y que quizá al no meter a un vocalista de power metal que cantase muy agudo, que hubiera sido lo fácil en ese momento, pues quizá mucha gente no lo entendió y también buscó en Ramón pues alguien a quien criticar fácilmente y mucha gente, incluso gente me llegó a decir no me gusta vuestro nuevo vocalista, nunca lo escuché, pero dicen que no es bueno, eso me lo llegaron a decir, no me gusta a un chico que todavía no lo escuché, ¿cómo te puede gustar algo que no escuchaste todavía, tío? ¿dónde está tu criterio? Pues eso llegó a ser casi hasta una moda, ¿qué malo es Ramón? ¿qué mal canta? La banda ya no me gusta, tal, bueno, pues empezamos como de cero, no, de menos cero, de menos dos, pero nos dio igual, nos unimos, perseveramos, creo que grabamos, bueno, yo tengo mucho cariño por todos los discos de la banda y todas las etapas, ¿no? Ramón era un cantante exquisito, súper personal, con muchos matices en la voz, quizá a nivel vocal, vocal era todavía más completo que Víctor, y no estoy comparando que Víctor sea mejor o peor, pero Víctor lo que tenía era su personalidad y su epicidad y su energía, ¿no? que transmitía, Ramón quizá no tenía eso, pero tenía otros matices, más, bueno, no quiero entrar a compararles porque para mí parecen todos excelentes, ¿no? Y creo que la etapa con Ramón es, como os digo, quizá la más larga y la más estable, y donde realmente forjamos una carrera, ¿no? con, es decir, fueron muchos años de giras, de muchas horas de escenario juntos y sobre todo abrimos el melón de las giras latinas, ¿no? que también fue algo muy importante, ¿no? Y sí, como bien dices, hasta Maléfic Time fue una experiencia increíble, ¿no? de hecho, con con giras aquí en lo que era México, Colombia, Argentina también, mucha gente se les pregunta a ustedes que son de España como tal, ¿qué se siente brincar el charco? Un público que te sigue desde hace bastante por fin hablando un poquito como mexicanos, ¿qué sintió Alberto Rion del Cruzar el charco y ver a ese público que esperaba hambriento por avalanche? Fue muy emocionante, algo parecido a cuando salimos por primera vez aquí por España, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, ¿no? Cuando fuimos a Latinoamérica, igual, era la primera vez en 2003, si no recuerdo mal, tocamos en el circo volador, ahora que recuerdo en México, fue un super show, tocamos en Nessa, tocamos en Monterrey, bueno, en México tocamos, pudimos conocer de primera mano cómo nos recibía, ¿no? el público mexicano y en toda Latinoamérica, como bien hablas, Colombia, estuvimos en Brasil, estuvimos en Argentina, Chile, bueno, hicimos muchísimos países en varios años y el público nos recibe con una efusividad increíble, todavía más. que en España, quizá nunca, quizá porque tocamos solo en una o dos ciudades y ya está, en España estamos tocando todo el año, claro, entonces la gente te recibe bien, pero no es algo tan exclusivo, imagínate, ¿no? un show en Madrid y ya está, pues en Colombia, un show en Bogotá y nos vamos, entonces, claro, era mucho más impactante y pues imagínate, estar a miles de kilómetros de tu casa, tocarse Ana y que todo el mundo se la cante o Vientos del Sur, dejar de tocar en el estribillo y que siga todo el público solo, sin música ni nada, acapella, esto pasaba cada noche, ¿no? Entonces era increíble y bueno, la verdad es que era un acontecimiento para la banda cuando íbamos en gira por Latinoamérica, siempre, cada dos, tres años podíamos ir y era algo, un acontecimiento para la banda increíble, ¿no? Yo creo que esta pregunta es obligada, Diego, no sé tú qué opines, Alberto, comida mexicana, ¿qué opinaste de la comida mexicana? Tuviste oportunidad de probarla, ya sabes que en México el taco, cerveza, ¿qué opinas de la gastronomía mexicana? Esa pregunta se la tenemos que hacer a todos, ¿eh? Bueno, primero decir que la gastronomía española es increíble, segundo decir que la gastronomía de cada país es increíble, todos tienen su comida, si vas a donde tienes que ir y te llevan a donde te tienen que llevar y no caes en cadenas de restaurantes, digamos así, populares, si te vas a la zona de comida casera de donde hay que comer, en todos los países es increíble. Ahora bien, México es especial, ¿por qué? Porque la comida mexicana es como los catálicos, grandes de Ábala, es muy personal, tiene unos toques, o sea, en ningún otro lugar del mundo te vas a encontrar comida, sí, sí, ¿no? Y luego hemos tenido la suerte de ir siempre con gente que nos llevaba a los lugares que había que ir, ¿no? Digamos así, ¿no? Bueno, tengo un muy buen amigo en México que se llama Mario de la banda Calvaria que seguramente conoceréis o sonará y siempre que vamos nos recibe, nos lleva, nos asesora para comer, bueno, un tipo increíble, Antipasaso, la banda Calvaria también, por cierto, Les Mezclé, el último álbum que sacaron no hace mucho, bueno, no hace mucho, ya perdí la cuenta porque hace meses que estamos con lo de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, el tema es que la comida es más, es irreproducible, es decir, aquí en España puede existir un restaurante mexicano, como quizá puedan ir a un español en México, no lo sé, y sí, se parece porque te ponen las tortitas, te ponen la salsita picante y tal, pero no tiene nada que ver, o sea, para disfrutar la comida mexicana hay que ir a México y muy importante ir con gente local que te lleve donde tienes que ir y te diga esto sí, esto no, esto pica muchísimo, esto pica muchísimo y esto mejor no lo tomes que te va a agerear el estómago. Recuerdo una vez en Oaxaca volvíamos de una gira por Estados Unidos que estábamos cansados de comer hamburguesas y comida norteamericana, digamos, donde bueno, pues está bien un día o dos pero estábamos ya. Llegamos a Oaxaca fuimos al restaurante casero, allí recuerdo que éramos Roberto y yo, el teclista y sacaron comida casera, fue increíble, lo disfrutamos, pero la anécdota para que nos riamos todos era la señora sacó siete salsas y yo le pregunté qué salsa no picaba y la señora se echó a reír. Me dijo, ¿salsa que no pica? Eso no existe aquí. ¿Por qué? Porque no quería que me tomara una otra picante, ¿sabes? Yo, oye, qué salsa no pica, ¿no? Y me dijo, amigo, estás en México, ¿qué pregunta es esa? Sí, aquí la mayoría de cosas pican, esto es que no pique todo el salsas. Teníamos miedo porque sabes que un español, además hay una ha dicho que habla de la venganza de Moctezuma, ¿no? Que es que llega un europeo a México y como no tenga cuidado enseguida se tiene que ir al baño, ya sabes, ¿no? Sí, bueno, es que aquí tenía razón la señora, si no pica, no es salsa, es cualquier cosa, pero es salsa, no. Y bueno, retomando un poco la parte anterior que nos contaste de esta difícil etapa de Avalanche en donde la gente se ponía a opinar por opinar realmente y que es algo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Cada que hay una reformación o cada que sale y entra alguien más, luego empiezan a comparar y empiezan a tirar hate porque es lo que realmente hacen y muchas veces ni siquiera lo he escuchado. Entonces, con todo esto y para sumar a un poco más, sale el rumor de que Avalanche se lleva muy mal con Mago 2, que era una de las bandas también muy grandes en España en ese momento con Avalanche y pues surge este rumor y también es una pregunta obligada. Entonces, ¿qué les puedes contar, Albert? Sí, de hecho, el encontro con ellos fue en la época con Víctor. O sea, estábamos en la gira de Llante un héroe. imagínate si ya hace tiempo. Tuvimos una polémica en un festival donde nos tuvimos que ir sin tocar porque, bueno, Mago de Oce era la banda cabeza de cartel y tenían el poder necesario como para imponer una serie de normas injustas, digamos así, donde nosotros nos veíamos agraviados, donde no podíamos hacer nuestro show como habíamos acordado con la organización y empezó como una polémica, una discusión estándar y acabó saliéndose un poco de madre donde decidimos pues bueno, si no nos dejáis tocar con nuestras digamos condiciones pactadas y con nuestro show al 100% como lo traemos, pues nos dejáis al 70%, pues entonces no vamos a tocar. y la organización dijo, bueno, pues os marcháis. Y dijimos, pues nos vamos. Entonces ahí nos fuimos y lógicamente hubo un malestar con Mago de Oce, ellos con nosotros y no te voy a ganar. Sí que luego hubo ese encontronazo donde digamos nunca con los años nunca volvimos a coincidir con ellos y tampoco ni hicimos las paces ni mantuvimos el hacha de guerra arriba, simplemente pasó aquello y años más tarde pues nunca se volvió a hablar de ello como para hacer las paces ni como para mantener la política porque es verdad que la prensa y los periodistas etcétera pues les encanta, Cada entrevista que hacían era, oye, ¿y qué os pasó con Mago de Oz? ¿y qué pasó? Y era como una bola que se iba se iba acrecentando. De hecho, mira, la siguiente vez que hablé con Chus fue de puta madre fue Alberto tío, joder, qué tal, qué cual y oye, pues oye, también, oye, aquello que nos pasó, joder, éramos, no sé qué, no pasó nada, al contrario, nos reímos de ello, ¿no? Pero es que honestamente no volvimos a cruzarnos por el camino, o sea, cada banda hizo su trabajo coincidiríamos en algún festival, sí, pero nunca me encontré con Chus cara a cara en plan, y tampoco yo le iba a llamar a mí para decir, oye, qué pasó hace seis años, o tal, no tenía sentido, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en el, lamentablemente, es verdad que en el mundo del metal español, ese tipo de salseo, mira, también con mi problema con Víctor, ¿no? Oye, que Víctor, no sé qué, Warcry, Ábalas, mira, ya pasaron 20 años y todavía me siguen preguntando y lo entiendo, yo contesto sin ningún problema, ¿no? Pero sí es verdad que este tipo de polémicas a muchos fans les mola, les gusta, ¿no? Debatir y parece que es el Barcelona contra el Gran Madrid y que mi equipo es el Barcelona y tú tal y cual y pues Mago de Oz, no, el Warcry, no, Avalanche. Yo creo que al final salimos todos ganando en el sentido que, joder, tenemos bandas, tenemos a Warcry, tenemos a Avalanche, tenemos incluso en Avalanche diferentes etapas donde tú puedes gustarte más un vocalista, otro, pero lo importante es que seguimos, ¿no? Porque si un vocalista ya no sigue con nosotros tenemos las opciones, parar o seguir y yo no voy a parar. Entonces, salen, después de casi 30, estaban echando cuentas desde el año 93, 92, hasta ahora casi son 30 años de carrera, ¿no? 30 años, pues oye, he habido cambios de formación, claro, evidentemente, ¿no? Quizá nos hubiera gustado a todos que hubiera menos, evidentemente, pero si los ha habido, somos músicos, es como un equipo de fútbol, ¿quién quisiera que Ramadri siguiera desde hace 30 años con los mismos futbolistas, ¿no? Pues si cambian, pues oye, el equipo tiene que seguir, pues aquí es lo mismo. Bueno, para continuar un poquito con el hilo de Avalanche, hablamos de los conflictos, todo conflicto a veces es como una olla de presión, es como algo de presión, tanta carga, algún día va a explotar, algún día va a causar algún estrago y esto pasó con Avalanche, de hecho, Avalanche, si mal no estoy, los últimos shows con la formación con Ramón fueron aquí en la Ciudad de México, me parece, abrieron los conciertos de Scorpion, si mal no estoy, lanzan un comunicado donde se va a dar un parón indefinido y Alberto decide formar un proyecto personal, se podría decir, llamado Alquimia, ¿por qué será esto, Alberto? ¿Cómo tú tomas la decisión de decir, a ver, ya estuvo bueno de tantos cantantes, de tantos cambios de formación, de todo, voy a terminar con Avalanche? porque fue una decisión difícil, es una banda que ha practicado más de la mitad de tu vida, entonces, ¿cómo será esto, Alberto? Sí, lo primero de todo, ahí te puedo asegurar que no, ningún músico a quien le debería más tomar esa decisión que a mí, porque yo llevaba desde el principio, eran mi banda, mi proyecto, mis canciones, mis sudores, mis noches en vela, mis, inclusive, relanzar la banda dos veces desde cero prácticamente, o como te decía una vez de ellas, incluso desde el menos dos, había sido mucho un valle, muchos valle de lágrimas y alegrías, montañas y valles, y pararlo fue muy duro, puedo apostar que a quien más, quien peor lo pasó fui yo, pero habíamos llegado a un callejón sin salida, por un lado legal, por otro lado emocional y energético entre nosotros mismos, la propia banda, no todos los músicos estaban por la labor de ir a tope, de ir a muerte, yo mantenía ese espíritu y quizá uno de los puntos claves fue lo de la gira con Scorpions, que más de una vez lo conté y bueno, pues ahí perdimos por actitud de varios músicos, perdimos una gira de más de un mes con Scorpions, por todo en Latinoamérica, llenando cada noche estadios y no pudimos hacerlo porque no toda la banda estaba de acuerdo, porque no toda la banda quería conocer el mundo, porque no toda la banda quería ir a tope y conquistar el mundo con la banda y muchos preferían a lo mejor quedarse en casa o no estar tanto tiempo fuera o lo que fuese y claro, yo me di cuenta que si no había el deseo de comerse el mundo no tenía sentido seguir con Avalanche, primero porque era mi vida y yo sí quería comerme el mundo como sigo queriendo hacerlo y con comerme el mundo no me refiero a triunfar a triunfar y si no lo dejamos, sino a tener la actitud la actitud de querer hacerlo lo mejor posible de querer ser la mejor banda posible nuestra mejor versión y cada paso que queramos que fuera el paso firme mejor y más óptimo posible para lo que conformaba Avalanche en ese momento si tú estás rodeado de gente que no tiene ese deseo y perdió esa energía y no está contigo a muerte pues eso fue lo que yo pensé yo que estoy engañándome a mí mismo estamos engañando a los fans y cuál es la solución cambiar de componentes no lo veía de hecho pensé bueno pues acaba Avalanche empiezo mi proyecto en solitario que Avalanche era mi proyecto también en solitario podríamos decir pero había un componente emocional de banda de amigos de gente que que quiero decir aunque yo hiciera todo fuera el jefe o el responsable yo sí consideraba que éramos una banda y que teníamos que estar todos unidos y cada uno entendiendo su rol dando lo mejor de sí mismo ¿no? y entonces bueno pues tras mucho pensarlo y hablar con los demás les dije oye mira la gente estaba muy quemada también no solamente entre nosotros sino con series con gráfico manájeme había unos problemas también legales de contratos muy difíciles de solventar y entre todos un poco vimos que era momento de parar de dejarlo y bueno así fue comunicado donde dijimos de parado indefinido indefinido era real no sabíamos que iba a pasar yo en ese momento sabía que no quería volver regresar con ellos porque ya me empezaba a considerar un músico adulto o veterano y ya no estaba para probar o para perder tiempo con gente a ver si este cambia o ver si otro se decide o ver si este viene de gira yo quería estar con gente profesional que fuese a por todos ¿no? y si no pues no hacerlo porque no tenía sentido entonces yo en ese momento sabía que si Ablas volviera algún día no iba a ser con ellos ¿no? y ellos también también en el fondo sabían que que se había roto un cristal y que iba a ser muy difícil volver a pegar los pedacitos ¿no? y bueno se paró Avalance con mucha tristeza y empecé de cero con un proyecto que se llamó Alquimia donde ya conocéis ¿no? que ya llamé a Isra para que fuese el vocalista y montamos un proyecto muy majo donde de hecho Alquimia en poco tiempo estaba convocando más gente todavía que en la etapa de Avalance este es el punto de quiebre para muchas bandas a veces el éxito las consuma porque hay gente que no está dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer para continuar y para tener un camino más claro ¿no? como bien dijiste una gira con Scorpions hubiera sido un pelotazo para toda la gente que no los conocía pues pudiera conseguir o sea pudiera alcanzar a todo ese público que todavía no llegaba a Avalance en ese momento y hay veces en las que los integrantes no ayudan mucho si esa gira para que la gente se sitúe no solamente es lo que tocabas decir muy acertadamente las miles de personas que te van a ver cada noche encima el público de Scorpions en ese momento Avalance era un público muy bueno para Avalance porque era un rock rock melódico que podíamos perfectamente elegiendo ciertas canciones melódicas en el repertorio podíamos encandilar perfectamente a ese público de Scorpions pero aparte hay otro componente que tener en cuenta es toda la prensa que te va a hacer caso las televisiones de hecho nos vimos me acuerdo en el aeropuerto voy a España estábamos en nuestro concierto en el aeropuerto estábamos saliendo por las televisiones los propios músicos que no querían hacer la gira estaban arrepentidos diciendo que tontos fuimos teníamos que haber hecho la gira y en ese momento imagínate yo escuchando eso diciendo que vas a comer el postre de un bocado ahora lo dices a la vuelta para casa en fin pero hay otro componente que es cada noche conocer a los mejores promotores y con más dinero y más serios del país eso no todas las bandas tienen acceso a conocerles entonces mira esta banda Avalanche con Scorpions el promotor que contrata a Scorpions que tiene esa capacidad profesional conoce a la banda incluso el propio manager de Scorpions nos felicitó nos solicitó para seguir por Europa y no puede ir porque la banda se iba a parar si la banda no quiso por Latinoamérica que te hace pensar que va a querer por Europa y decirle que no una vez a un tipo de esos y es decir un no para siempre ya te cerraste una puerta y olvídate entonces era para mí era un suicidio profesional hacer esa gira diciendo no tener que decir no porque además encima dijimos que sí primero porque la historia fue que dijimos que sí porque la banda votó y aunque había músicos que no querían perdí la votación salió que yo dije imagínate cerraron todos los pasajes de avión los hoteles de la gira los visados de trabajo todo una expedición de 10 músicos 10 personas 6 músicos y 4 técnicos y después de decir que sí cerrar todo los músicos que habían votado que no decidieron por unanimidad no hacer caso a la votación y no ir igualmente eso fue cuando se rompió la baraja y tú votas pero si no sabes lo que tú quieres entonces haces lo que tú quieres igualmente eso no es democracia eso es para qué votas di que no y ya está entonces fue para mí porque encima yo ahora que daba la cara fue muy digamos así yo me cabé mi tumba profesional entre los promotores porque yo dije que sí y luego tuve que llamar para decir que no y quien quedó mal ahí fui yo realmente que era el cabeza visible de Avalanche y todos los promotores managers la propia banda Scorpions pues yo quedé mal con todos porque era oye tú dijiste que sí y ahora nos dices tú que no y yo pensaba ya pero es que yo no yo quiero ir dijo que no fue entonces iPhone se rompió imaginaros la banda está ahí por los aires con esta situación claro y con esto es como bien dijiste cerrar una puerta de esas una vez y cerrarla para siempre los promotores que tienen ese poder para llevar a tantas ciudades y con esa magnitud de gente en esos escenarios pues evidentemente si te das mal una vez no te van a volver a llamar porque es también que das que das de banda no profesional que das de banda como de niños que no están para perder el tiempo exactamente o sea era la oportunidad en la que Avalanche pudo haber lanzado un pelotazo muy grande hubiera sido un auténtico pelotazo pero no pudo ser y bueno así así se sentenció ese final de Avalanche se separó ¿no? sí es pero bueno continuamos con Alquimia que fue como que podremos decir un desahogue de manera artística para ti para poder seguir con todo esto y pues estar un poco desligado de Avalanche en el que me imagino que en ese momento pues tenías sentimientos encontrados por una parte era pues tu banda de tantos años y por otra parte pues era una banda en la que ya no había tanto futuro por esta situación que a lo mejor la gente que nos está escuchando no es la cantidad tan grave pero pues decir que no quedar mal así con un promotor de esa magnitud es cerrarte las puertas para todo lo demás sí no era un promotor era varios promotores en toda Latinoamérica en todos los países latinoamericanos donde Scorpions tocó quedamos fatal o sea nuestro nombre fue totalmente profesionalmente devaluado digamos así pero bueno entonces Alquimia nace tienes este desahogue y como la gente lo recibió muy bien porque al final tu nombre ya era muy conocido y pues un proyecto contigo siempre es garantía entonces la gente lo empezó a seguir y tenía una buena recepción que nos puedes comentar más o menos del público de Alquimia para mí emocionalmente Alquimia era una continuación de Avalanche porque eran mis canciones el estilo similar aunque bueno un poco evolucionado tenía un cantante exquisito Isla Ramos que además fue mejorando y fue proyectándose cada disco la banda se consolidó y yo y yo para mí fue una confirmación de que realmente el público me tenía ese respeto ese cariño y que sabía identificar perfectamente o separar lo que era el nombre de un juego para mi trayectoria como artista como compositor con las canciones y puede comprobar lo que te decía que con Alquimia al poco rato de estar funcionando ya estaba sintiendo el calor que sentía con Avalanche la gente tenía devoción por la banda y por las canciones a Isla lo aceptaron muy bien y fue una continuación para mí fue como continuar con Avalanche pero simplemente cambiando el nombre de hecho Alquimia tiene dos trabajos el primero fue presentado como Alberto Rion de Alquimia para identificar un poquito el proyecto de hecho algunos datos inclusive estos discos de Alquimia fueron lanzados en Japón si mal no estoy alguna aquí inclusive en los repertorios de Alquimia empiezan a ver algunas sorpresas por parte de ustedes metiendo algunos temas de Avalanche como Torquemada como Osana como La Llama Eterna inclusive se regraba La Llama Eterna con la voz de Israel una frescura tremenda la canción de hecho yo a Alquimia los conocí con el segundo trabajo que fue espiritual de hecho cuando yo escuché Indomable regresó el doble bombo a tope esas orquestaciones que metieron fue como por fin para los que queríamos un poquito a través de Alberto entonces Alquimia de hecho se presentó en Radio 3 tiene temas muy que sonan muy Avalanche pero también no dejan de tener la propia esencia de Alquimia de hecho Alquimia tuvo el parón porque si mi trabajo no está mal tienen una cena con Rafa Baza si mal no estoy con Rafa y Rafa te dice a ti van a ser los 10 años o 15 años de El Ángel Caído por qué no vuelves a retomar Avalanche y es como a ti te meten esa espinita esa duda de lo hago o no lo hago ¿cómo fue este proceso Alberto? Yo no estaba muy convencido si es verdad que esa comida se produjo y vamos un poco a hablar con Rafa para hablar de Alquimia de siguientes pasos necesitábamos trabajar con una nueva agencia de management y fue Rafa el que puso la idea y yo no estaba convencido honestamente ahí lo que lo que pasó es que Isra abrió y quedó como destrumbado con la idea y recuerdo que yo le dije mira para mí Avalanche tiene más peso o sea tiene más peso ahora mismo como a mí a la cabeza me da la palabra problemas es decir si yo reactivo Avalanche voy a tener problemas con los ex van a empezar van a revolverse porque yo desde luego si volvía con Avalanche no iba a ser con ellos porque ya empezaría hipotecados voy a empezar con una gente que no quiere ir de gira que no sabes no podríamos y y aparte yo pensaba aquí me va muy bien para qué meterme en problemas ahora con Avalanche pero Isra lo vi que tenía mucha ilusión y yo le dije mira Isra yo solo te pido una cosa si quieres que volvamos con Avalanche te pido que te involucres a muerte y que vas a tener un compromiso conmigo de por vida porque lo que no voy a hacer es empezar con Avalanche y a los dos días que lo dejes o que haya un problema y él me dijo no no Alberto voy a muerte te prometo te prometo bueno al final ya sabéis lo que pasó pero te prometo que no voy a fallar y yo dije bueno pues si no vas a fallar y vas a muerte yo me cargo porque los problemas van a venir para mí fue en seguida el comunicado de los ex ya los ex músicos sacaron un comunicado y empezó toda la polémica de Avalanche más de siempre pues estaban como esperando ahí todos a que cuando vuelva Avalanche vuelven los problemas pero yo dije bueno pues si hay un proyecto serio como así fue ya sabéis cuando yo planteé a los managers sobre todo a Pablo Barón la idea pues vino lo de Polestar Van él dijo mira si tienes que volver con músicos nuevos que sean ya músicos top o sea los mejores del mundo fue el que me dio la idea yo pensé esto es un hórdago y él me decía claro pero tú crees que si tienes a Terrana contigo vas a poder hacer la gira que quieras porque es un músico profesional que vive de ello y efectivamente él va a querer ir también no va a decir que no me quedo en casa quiero ir a la playa y yo pensé ya que volvemos un hórdago apuesta a todo todo al rojo todo pues fueron casi pues venga a tope vamos a volver pues con todas mejor batería yo pues Mike Terrana le llamamos mejor bajista en ese momento Magnus Rosen luego Jorge Salam mejor guitarrista mejor tecrista desde el principio buscamos a Manu Ramil no pudo ser luego tuvimos un problema con José Paz y aprovechamos que ya no continuaba para ya definitivamente meter a mano y bueno monté la digamos la banda de mis sueños vale y lo tenía todo porque yo pensaba bueno inclusive el cantante Isra es exquisito era un lujo trabajar con él nos conocíamos muy bien ya no solo de Alquimia sino de su proyecto Amadeus que yo siempre fui productor y estaba muy cerca de Isra siempre le aconsejaba me llamaba y teníamos como todo a nuestro favor en ese momento se regrabó El Ángel Caído el aniversario fue una buena manera también de conocernos los músicos tocando canciones de otro álbum y a partir de ahí empezó de hecho bueno uno que es baterista y conoce a Mike Terrana el hecho de tocar con Inville Malmste en Masterplan además ser muy conocido por su afinidad por la música clásica el cómo la combina también con el humor también de hecho fue baterista de Taria Turuner inclusive también canta muy bien Mike y tenerlo en la noticia en Facebook porque ya se compartía en Facebook en ese tiempo hicieron ustedes una petición a los fans para aportar grabar este este disco y lo presentan presentan el ángel corte se hizo un videoclip del ángel caído que curiosamente Israel comenta yo llegué tarde ni siquiera pude cruzar unas palabras con los músicos porque llegué tarde y fue grabar grabar entonces mira la carta de presentación que tuve decía Israel en esos tiempos obviamente ¿no? ¿cómo fue este periodo Alberto? pues fue como te digo muy ilusionante hicimos un crowdfunding para buscar un poco la atención de los fans y ver si realmente nos apoyaban en el proyecto como así fue y fue pues muy emocionante porque sobre todo por el grupo de músicos que éramos y por la estructura también que se montó en torno al proyecto profesional de management de promotores managers etcétera ¿no? y fue como tú dices empezamos con la grabación de ese videoclip donde Israel ha perdido el avión llegó justo para grabar por los pelos y a partir de ahí empezó todo ¿no? y fue muy ilusionante y fue digamos un muy buen comienzo ¿no? para ese proyecto de All Star Wars ¿no? y bueno vamos a una pausa más porque esta entrevista está siendo muy muy informativa y muy buena entonces bueno vamos a un corto comercial más y regresamos hola amigos estamos de regreso una vez más esa entrevista creo que está siendo muy informativa para todos ustedes los fans de Avalanche deben estar quedando muy muy sorprendidos con ciertos aspectos que pues que eran algo desconocidos y que si no estaban enterados pues tienen más detalles de la banda de Alberto y bueno pues nos creamos justamente en la reformación de Avalanche en este nuevo inicio con músicos ya profesionales músicos consagrados músicos bastante buenos y sobre todo profesionales para que no se repite la situación anterior y bueno con esta agrupación aparte de grabar la regrabación del Ángel Caído pues sacan un nuevo disco el secreto los secretos como el secreto que se saca además en inglés también está en español y en inglés el disco ¿cómo fue pues este nuevo inicio? porque es empezar de ser otra vez ya con el nombre de la banda ahora sí pero con músicos muy buenos y además un proyecto muy ambicioso sacar el disco en inglés y en español cosa que a muchas bandas no les salió bien pero a ustedes ¿cómo fue todo esto? bueno la sensación no fue de empezar de cero la sensación fue de empezar ya con mucho empuje y mucho terreno avanzado porque si había muchas ganas por parte del público de que volviera a Balance aunque fuera con una nueva formación también Israel era muy bien recibido porque el fan de Balance ya había seguido la trayectoria de alquimia y ya entendía lo que iba a pasar musicalmente hablando porque a Israel ya lo habían aceptado y luego encima pues con la suma de Mike como os decía Mike Terrana Jorge Salam Manu Ramil Magnus Rosen luego se incorporó Dirk para allá para el secreto logramos consolidar la formación con esos músicos ya que se acabaron en el secreto ¿no? con Mike con Dirk dos musicazazos la verdad que mantienen a la banda la base rítmica de la banda es atronadora y como os digo músicos ya exquisitos como Manu Ramil como propio Jorge Salam propio Isra y un servidor ¿no? y luego aparte el entramado que levantamos mucha expectación con el propio con el propio disco y la gira y tal hicimos alguna que otra gira latina también inclusive con el propio disco del ángel caído la regrabación y fue todo como muy rodado quiero decir la gente lo aceptó el disco fue un éxito yo creo que hice uno de los discos cumbres de mi carrera en cuanto al concepto la historia que va dentro del propio disco que hay un relato con ilustraciones todo el concepto de la historia el disco en inglés etcétera yo me siento muy muy orgulloso de ese trabajo Isra estuvo cantando en los niveles increíbles y para mí es uno de los discos cumbres de mi carrera como compositor y productor de hecho dabas pequeños adelantos nos dabas pequeños vistazos de como Mike grababa las partes de la batería que micrófono daban de hecho Mike decía que era el hombre de una sola toma este Isra porque conseguía y inclusive nos nos dejaste ver un poquito más de la intimidad de Alberto mostrándonos disfraces de tu hijo también entonces todo les creó una expectativa que vamos a esperar de Avalanche porque las tres épocas de Avalanche eran diferentes tenían conceptos diferentes que iba esta Avalanche con Isra con este tipo el primer adelanto que se da hacia el oráculo sale el oráculo y fue un pelotazo tremendo tanto en español como en inglés porque esa es muy muy conocida ¿cómo fue la recepción de este algo que fue el secreto? como te digo increíble porque sí que el disco en modesta aparte creo que quedó increíble la producción la mezcla de Roland Grapov guitarista de Halloween Masterplan toda la producción de la portada de Raúl Saces bueno todo todo estaba como perfecto en el sitio con el equipo ideal para salir a la carretera hicimos una gira europea buenísima con Rhapsody of Fire o sea fue todo digamos recibido al nivel que nosotros demandábamos o sea todo estaba reencaminado con la nueva formación discasazo sobre la mesa mucha expectación tanto aquí en España como en Latinoamérica hicimos una gira también por Latinoamérica lo que pasa lo que pasa que bueno ya nos adelantamos esa gira ya fue con Jorge Berceo porque ya empezó Isra con los problemas vocales y tal pero bueno hasta ese momento todo estaba yendo a la perfección de hecho de hecho bueno pasa lo de Isra fue en Europa justamente pero cuando ustedes estaban de gira si pasa en Europa que Isra de repente ya no podía hablar y llegó un momento donde te dijo a ti ya no puedo no sé qué está pasando lo llevan al doctor si mal no estoy en Alemania en Alemania le hacen unos estudios y dicen oye sabes qué tienes que las secuelas no hay vuelta para atrás y Isra cantó las fechas que tenía que cantar como pudo de hecho el concierto en Radio 3 presentando el secreto como tal se escucha qué tan dañada estaba la voz de Isra nada que ver con la presentación de la niña entonces se anuncia que pues Isra tiene que parar y deciden llamar a Jorge Berceo creo que es vocalista y líder de Senovia este golpe para ti que significó un foto rojo de vamos a volver a lo mismo quiero parar sí cómo fue claro imagínate mi caso yo ya había empezado con Avalans con dudas porque yo enseguida en mi cabeza sonaba la palabra por problemas los fans van a criticarme va a empezar que si Víctor que si Ramón que si tal Isra estaba en un momento muy bueno no teníamos necesidad de que Isra entrase en esa comparativa con él porque iba a pasar simplemente aunque simplemente hubiéramos cambiado el nombre de Alquimia por Avalans hubiéramos seguido todos los mismos hubiera venido esos problemas porque Avalans tiene eso bueno y todo eso malo en el nombre que también yo lo entiendo pero quizás yo estaba más en la energía de decir bueno voy a disfrutar de música Alquimia me lo permite no hay ninguna polémica incluso lo he llamado Alquimia de Alberto Rionda porque si algún músico no sigue pues quede claro que es mi proyecto que no haya ningún problema en ese sentido y bueno cuando Isra me dice en aquel día creo que fue en Suecia me dice en Suiza perdón me dice en el solucionario tío no puedo cantar no sé qué me pasa tal y entonces acabamos la gira así os lo digo con Manu cantando todas las canciones desde el teclado y Isra haciendo lo que podía haciendo lo que canta bueno si es verdad la ventaja de que el público europeo no nos conocía tanto no conocía tanto las canciones sonaba bien Manu canta muy bien por cierto y entonces más o menos hicimos la gira la acabamos pero Isra estaba tocadísimo de voz y también psicológicamente el hombre sobre todo lo que más le acojonó o le afectó entiendo yo fue que a las semanas de regresar de la gira europea él pensaba que en unos días estaría recuperado y no le ocurrió seguía mal entonces cuando llegamos a como tú dices al concierto de radio 3 de la televisión claro no nos veíamos desde la gira y habíamos hecho un par de shows pero tal no nos dio para ver que él seguía mal hasta que llegamos a tele en la tele se oye todo la grabación todos oíamos que él estaba pasando mal fueron 20 minutos de grabación 4 o 5 canciones y no podía entonces ya era como alerta ¿qué pasa aquí? y más un momento delicado porque tú si vas a él a preguntarle él puede sentirse como que tú le estás exigiendo ¿no? oye ¿qué pasa? no estás cantando y no era eso era pues oye aquí está pasando algo con su voz tenemos que ayudarle o como hacemos ¿no? hicimos algún otro concierto aquí en España y ya él ya vio que no ¿no? ¿cómo racionó él? pues no dijo nada se quedó como en casa diciendo buf y ahora ¿no? toda la banda pensando uff ya está mal ¿qué pasa? no nos dice nada será que en unos días estará bien se recupera pero es que veíamos no había recuperado después de un par de meses de descanso ¿no? entonces nos empezamos a preocupar y un día cuando cerramos la gira latina estábamos en la misma tesitura acordaros de lo que pasó con Avalance y Scorpions volví a Avalance a hacer una gira latina y los promotores volvían a confiar en Avalance digamos así ¿no? volvieron a decir bueno también es de vocalista Avalance es otra formación pero venga hay demanda vamos a hacer la gira y en varios países muchos promotores apostaron invirtieron su dinero porque tienes hay que cerrar unos contratos unos huevos de avión tiene que haber un dinero digamos así de fianza porque claro no vamos a ir para allá tiene que haber unas garantías ¿no? ¿qué ocurrió? que cuando Isra unas semanas antes de la gira dice oye que no voy a poder ir me lo dice a mí primero imaginaros mi mi mundo ahí los promotores después de lo de Scorpions ahora digo que que no vamos porque Isra está afónico y el propio manager aquí de Duque Producciones Carmelo me dijo si no vamos Avalance ya no va a poder tocar nunca más en Latinoamérica y ya no sé qué va a pasar ya esto es un principio de un final si pasa esto claro Isra decía no hay que cancelar yo le decía Isra si cancelamos se acaba no podemos volver esto es un y luego tampoco tenemos la seguridad de que si aplazamos la gira o cancelamos tú vayas a recuperar tu voz porque parece ser que estás igual no has mejorado o sea tú tienes garantías de que vas a poder volver no lo sé si no lo sabes tío ¿cómo hacemos? ¿cuándo lo vas a saber? ¿en mitad de una gira donde de repente te quedes sin voz otra vez? ¿cómo sabemos cuándo estás listo para volver? él me decía no lo sé yo tenía a Mike Terrana a Dirk a todos los músicos profesionales esperando Alberto ¿cuándo tocamos? porque vivimos de esto ¿cuándo empieza la gira? y yo es que Isra está mal y yo decía y yo decía ¿qué hacemos? y dos años más tarde seguíamos así ¿y qué hacemos? Isra está no lo sé se vino a algunos conciertos aquí en España a tocar con Berceo tocaba esos cuatro temas y acababa cansado de la voz con tres canciones entonces era una situación encima éramos somos amigos pero era una situación que como las solventas tuvimos la suerte de que Berceo hizo la gira tanto como Los Ángeles se subió la banda a las espaldas nos sacó un problema increíble porque era y tuvimos la suerte de que a los fans a los promotores les encantó Berceo y estábamos en un momento con Berceo buenísimo hicimos la gira tocamos en España hicimos festivales Berceo la verdad fue un auténtico héroe luego llegó el tema del COVID también que nos vino bien en el sentido que tuvimos que parar obligatorio y era un buen momento para ganar un poco de tiempo con Isla pero claro evidentemente llegó un momento donde la banda me llamaba y me decía Alberto tenemos vocalista no lo tenemos yo no podía decir a Isla oye vuelves obligatoriamente yo te obligo a volver porque tienes que volver porque imagínate que en el segundo concepto se queda sin voz y encima es mi culpa tampoco le podía decir oye Isla tienes que dejarlo porque claro si no puedes cantar yo le pedí a Isla que no me llevara a mí a tener que tomar yo esa decisión yo le dije mira tío tú me dices vuelvo vuelves tú me dices lo dejo lo dejo pero por favor decide tú lo que sea porque yo no tengo esa fuerza ni moral ni ganas tengo de tomar esa decisión pero lo que no podemos hacer es estar esperando más tiempo o lo dejas o sigues y bueno por un poco como pasaron los acontecimientos y como la banda el propio manager y todo como sea al final lamentándolo mucho tuvo que tomar yo la decisión él no fue capaz de decirme oye mira lo voy a dejar oye mira vuelvo con todas vamos a muerte pero claro había un problema que todos los músicos y el manager me decía pero si vuelve dice que sí no va a cancelar la gira dos semanas antes otra vez ¿verdad? y yo decía yo no puedo decirte responderte a eso era una situación muy difícil porque encima teníamos un discazo sobre la mesa y ya estaba cantando en el disco increíble hizo un trabajo espectacular teníamos muy buena química en el escenario en persona y todo se rompió por culpa de esa enfermedad que tuvo en la voz que ojalá que esté bien ya y se haya recuperado y pueda pero a mí me llevó a la situación de tener que decirle oye Isra tío si no lo dejas se va a romper la banda pero se va a romper porque Terrana va a dejarlo el otro va a dejarlo la agencia de manaje va a decir oye no puedo cerrar una gira con Isra por Latinoamérica sin esa garantía de que está realmente bien si a los tres canciones el último show que dimos juntos en Madrid hizo cuatro canciones con nosotros al final y ya se quedó cansado de la voz es claro el manager decía pero si con tres canciones queda cansado ¿cómo va a hacer una gira de un mes por Latinoamérica cantando todos los días dos horas? ¿no va a poder? y yo le decía eso es lo que parece pero ¿cómo le voy yo a decir que tiene que dejarlo? y al final tuve que hacerlo pero ya por una supervivencia de la propia banda porque ya estábamos en un momento donde ya oye hay que grabar un disco no tenemos vocalista yo compongo siempre para el vocalista entonces no puedo comprar un disco para Isra y luego que lo cante otro y también energéticamente me destrozaba porque pues de todo lo que pasó con Avalanche todos los vocalistas todo lo que hicimos era como decir joder y ahora otro cambio más ya es que esto es como demasiado ¿no? pero bueno con ese ánimo de superación y ya me conocéis ¿no? me subí otra vez a la espalda todo también apareció Alirio que si queréis hablamos ahora de Alirio y con la siguiente pregunta que me hagáis y bueno hasta aquí ya os conté toda la toda esta transición que fue una auténtica mala suerte si es bueno con la persona por la que regresó Avalanche la persona que te da la más ilusión de estar con esa misma persona tuvo que terminar esta época y es una lástima porque Isra no ha sido excelente Isra tiene una voz como os digo estábamos estábamos en un momento perfecto total porque el disco del secreto para mí es el disco que necesitábamos en ese momento como decía Terrana Isra cantó brutal o sea aquí en el estudio fue increíble cantaba toda la primera con la voz dominando con expresividad inclusive en inglés con lo difícil que es con Terrana supervisar Terrana hizo todas las letras en inglés supervisó toda la pronunciación o sea estábamos en un momento de verdad increíble y bueno pues salió todo así ¿no? y bueno pues ahora sí con la salida de Isra obligatoria porque no podía mantenerse ya con la banda por cuestiones de salud llega Alberto Ilirio ¿no? quien es quien toma las riendas de vocalista ahora y pues hacen unos shows acústicos más que nada como para presentarlo ¿no? ¿cómo fue todo esto? sí bueno él se llama Alirio Alirio Neto y es vocalista de Shaman vocalista de Queen extravaganza tiene una trayectoria increíble a nivel internacional inclusive es músico elegido por Queen por Brian May y Roger Taylor para la banda oficial de versiones de Queen Queen extravaganza que es la banda que eligieron los propios músicos Brian May y Roger Taylor y el manager y nos pone en contacto un buen amigo en común Paolo Barón manager de la banda en su día que fue el que nos con el que tuvo la oportunidad de haber hecho la gira con Scorpions que nunca hicimos y él nos presenta porque da la casualidad de que Alirio se viene a vivir a Madrid él es un músico brasileiro y también da la casualidad de que Alirio está buscando una alianza con un músico de mi perfil que hiciera canciones que llevará adelante un proyecto una banda y encima se viene a España y le viene genial pues ya conocía ya nos conocíamos de haber hecho una participación con Almas Unidas una versión que hicimos benéfica con muchos artistas internacionales en diferentes idiomas y ahí en ese momento no sabíamos que íbamos a estar juntos en Ábalas porque él estaba en Brasil y no tenía ningún proyecto de venirse a España ni nada nos conocimos ahí trabajamos juntos tenemos mucha química pero sí hubo un momento donde él me dice oye que me voy a vivir y yo dije ostras y recuerdo que avisé a Israel le dije oye mira tengo esta idea viene Alirio y estoy pensando en oye pues ya después de todo lo que hemos hablado que sea el que te tome las riendas y tú podrías a lo mejor pues colaborar cantar en algunas giras a uno y no cerrarte las puertas o a lo mejor el día de mañana puedes volver o puedes sumarte con Alirio o podemos hacer algo donde no recaiga toda la responsabilidad sobre ti y tal lo que pasa que bueno emocionalmente creo que hizo eso no lo gestionó bien y dijo no pues entonces mira lo dejo también habíamos pensado que siguiera en Alquimia también me dijo Alquimia tampoco sigo paramos todo y yo me centro en mis proyectos en Amadeus sentar que para él es más psicológicamente más estable es más inclusive para las giras puede hacerlo de otra manera y bueno fue así como decidimos que ya no siguiera y ya Alirio que una vez que estuvo en Madrid pues ya empezamos a trabajar y con el tema del COVID también es verdad que decidimos hacer una gira acústica él y yo pues para darle a conocer para presentarle y también porque era la única manera de hacer algo en este momento a nivel de tocar en directo porque no había manera de tocar imagínate un músico está en México otro está en Italia otro está y reunir a esos seis músicos en pleno COVID era imposible hacer una gira por salas o clubs pequeña también entonces decidimos hacer esa gira con Alirio pues para que él se rodara para que los fans le conocieran para que él se hiciera con las canciones con el idioma que él está acostumbrado a cantar en inglés pero sí que hizo estuvo cantando en México muchos años el fantasma de la ópera y Jesucristo el superstar y sí que sabe cantar perfectamente en castellano con cierto acento medio brasileño medio mexicano pero bueno eso lo corregiremos con un trabajo para que le quede el acento de aquí de España hicimos esa gira como de presentación de calentamiento de puesta a punto de probarnos un poco pues perfecto mira Avalanche viene con todo Avalanche trae un nuevo cantante ilusiones renovadas ya adelantaste con Rafa que para finales un trabajo nuevo con Alberto Lirio la verdad Alberto ya para finalizar esta entrevista de verdad le damos muchas gracias por por habernos permitido entrevistarte porque nos contaras cosas que yo como fan de Avalanche no sabía estuvimos debatiendo Diego y yo acerca de qué malas decisiones algunos músicos toman respecto a oportunidades que están sobre la mesa Alberto algún mensaje para los fans mexicanos algo que nos puedas adelantar bueno pues os puedo adelantar que el disco está compuesto tenemos ya una demo con todos los temas grabados yo estoy increíblemente emocionado con los temas sobre todo el nivel vocal de Alirio creo que no hay precedentes en cuanto a a las capacidades técnicas que tiene Alirio con su voz la capacidad que tiene de entender melodías entender canciones aportar con su personalidad tiene también esa característica que han tenido siempre los vocalistas de Avalanche tiene una personalidad brutal con su voz la demo es para mí ya honestamente podría salir ya al mercado como está ahora mismo suena brutal Alirio está increíble cantando tenemos unas canciones creo que muy muy estamos en un momento de simplemente nos costó bastante llegar a un acuerdo con los sellos discográficos que van a editar porque también va a salir en inglés y en castellano si bien en el disco anterior un solo sello se encargó de las dos versiones lo cual no era de todo la mejor opción porque no hay ningún sello especializado en los dos idiomas hay sellos especializados en metal en castellano y otros en metal y en inglés pero entonces por eso esta vez decidimos que dos sellos se unieran y cada uno trabajara una de las dos versiones en su especialidad y esto fue lo difícil realmente conseguir que dos sellos estos no hay precedentes que yo recuerde en la historia de metal en el sentido de que nunca dos sellos diferentes de diferentes ámbitos uno especializado digamos en mercado inglés japonés europeo norteamericano en inglés y otro sello español que también trabaja en metal en castellano pues empiezan a trabajar juntos eso nos costó bastante de hecho estamos ahora ultimando temas de contratos y burocráticos son horribles a mi no me gustan nada pero son más son muy necesarios y sobre todo aquí vale más no precipitarse y lo que se firme que sea bien firmado con todas las cláusulas todo bien acordado estamos en ese momento ahora de que está todo bien imaginaos un contrato de 80 folios en inglés con 20.000 cláusulas y tal donde un músico se pierde honestamente y es un trabajo de manager estamos esperando que esos contratos se firmen se pongan de acuerdo que ya está prácticamente y a partir de ahí ya empezamos a tomar pasos en la grabación no hemos decidido todavía quién va a ser el productor dónde se va a grabar de qué manera pero sí que hemos hablado mucho y hay muchas ideas simplemente cuando todo esté firmado empezaremos ya a trabajar en ello lo mejor de todo es que las canciones ya existen ya están ahí eso es lo más difícil para mi manera de ver ahora solamente es ya pues grabar disfrutar en el estudio sacar lo mejor de cada músico de Mike de Dirk de Manu de Jorge que cada músico aporte su magia para que esas canciones acaben siendo ya increíbles no re increíbles y yo creo que para los fans de ahora si la noticia buena es esa que hay banda que hay canciones que hay planning y que siendo comedidos y no muy demasiado optimistas por ser un poco precavidos en lo que estamos contando para después de verano debería estar grabado y listo para salir eso es una excelente noticia porque como ya nos dijiste hay banda todavía queda rato para seguir los componentes son muy buenos y bueno esperamos con ansias este nuevo trabajo esperamos que todas estas cosas burocráticas ya se puedan solucionar para que se lleve a cabo la grabación y no me queda más que decir que ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros la historia de Avalanche y Avalanche en general es una banda española legendaria una banda que tanto Avalanche como Alquimia son muy buenas bandas son bandas que a todo el que les guste el metal español deben escuchar porque son tienen canciones muy buenas tienen canciones para reír tienen canciones para durar sus primeros trabajos son muy power es una banda que abarca muchos aspectos y que a todo el que le guste el metal español seguramente le va a gustar y ahora pues abrir horizontes con temas en inglés también es algo muy bueno que me vi en que ventas unir a dos sellos diferentes es algo sin precedentes y empresarios sobre la misma empresa y esto pues solo nos deja ver que Avalanche es una banda muy completa que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas y tú Alberto eres el alma de esta banda así que muchísimas gracias por estar con nosotros bueno ha sido un placer gracias a vosotros a vuestra audiencia y bueno espero que os haya divertido la entrevista bueno amigos pues esta ha sido la entrevista hemos tenido muchos datos curiosos hemos abarcado toda la historia de Avalanche y de Alquimio en general la historia de Alberto y bueno esperamos que os haya gustado mucho esperemos que se hayan entrado muchos que no sabían y que si son fans de Avalanche tengan mucha fe en esta nueva etapa y que seguramente este nuevo disco va a ser tan bueno como el Secret y como todos los anteriores entonces Alberto un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros hoy un abrazo y muchas gracias a vosotros